Una sífilis que ha incrementado y sobre todo en mujeres que no se detecta y se embarazan es un riesgo muy alto para el producto. ¿A qué creo que se deba? Pues es parte de esa promiscuidad sexual sin considerar los riesgos y tener una sexualidad no protegida. Es lo que te digo, un evento sexual casual sin protección es un riesgo que se echa a cualquier persona y si existe esta situación puede transmitirme una u otra u otra, son más de 20 enfermedades las que se pueden transmitir de esta vía sexual. Hemos empezado a observar desde parte del año pasado, hemos empezado a observar que ha ido aumentando y como todo tipo de infección es exponencial, o sea si tenía un infectado pues ya después van a ser dos con la pareja que tuvo y esos dos me van a llevar a cuatro y esos cuatro me van a llevar a ocho entonces, y eso siempre si nada más se tiene una pareja sexual a la que vas infectando pero esto se puede dar a ese incremento y desafortunadamente es lo que hemos estado observando un aumento progresivo de sífilis. Hemos estado trabajando en la búsqueda dirigida, en la búsqueda a la mayor parte de los pacientes a los que ingresan hemos estado haciendo las pruebas para ir detectando y...